Amistad Pero ocurre justo Cuando dos personas Van volando juntos Suben a lo alto Sobre la otra gente Como dando un salto En la inmensidad Y no habrá distancia Y no habrá Ni desconfianza Si Quedas en mi corazón Ya siempre Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés En las cosas que vives Yo también viviré Porque en cada sitio que estés Nos encontraremos unidos Un en brazos del otro Es el destino En la misma calle Bajo el mismo cielo Y aunque todo cambie No nos perderemos No nos perderemos Abre bien los brazos Mándame un aviso No te queda duda Yo te encontraré Yo te encontraré No estarás ya solo Yo estaré Continuando el cuero Que Llegué con mi corazón Ya siempre Ya siempre Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés En las cosas que vives Yo también viviré Porque en cada sitio que estés No nos queda más que un camino Solo habrá dos amigos Tan unidos Que en mí No te atrevas a dudar Todas las cosas que vives Así son sinceras como tú Tú ni yo Sabes tú Que jamás terminarás Oh, oh, oh En cada sitio que estés En las cosas que vives yo también viviré En cada sitio que estés, en cada sitio que estés Tú me llevas conmigo dentro del corazón En cada sitio que estés, contaremos unidos Un día nos pegó, otro es el destino En cada sitio que estés, en cada sitio que estés En las cosas que vives yo también viviré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.